Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Agora Life. Mi nombre es Tahanik, soy coordinadora de proyectos del Departamento de Asuntos Globales de la Fundación para el Progreso y hoy me encuentro en conjunto con Juan Pablo Cardenal, periodista y escritor español. Fue 10 años corresponsal en Asia, donde siguió en terreno la internacionalización de China en alrededor de 40 países. En ese sentido, es coautor de tres libros sobre esta temática, traducidos a 11 idiomas. Es miembro del Consejo Consultivo de Cadal en Buenos Aires. El año pasado publicó La telaraña, un libro sobre los nacionalismos, en su caso el catalán, pero nacionalismo es en Europa, ¿no? El libro tuvo una excelente acogida en España, en los medios intelectuales, en prensa y también en políticos. Hoy hablaremos sobre comunicaciones, autoritarismo y pandemia. Y es que en este tema nos aposiona a los dos. La influencia de China, que se ha cruzado con una de las peores crisis higiénicas y sanitarias del último siglo. Una crisis que tendrá además consecuencias económicas, políticas y sociales. En estos días, Juan Pablo va a publicar un informe sobre la propaganda china y el COVID-19. Y podremos compartirlos con ustedes en los próximos días, ¿no? Juan Pablo, un gusto tenerte con nosotros en este Agora Live, desde Suiza además. ¿Cómo están todas las cosas por allá? Hola, qué tal. Se ha encantado de estar con vosotros. Y bueno, aquí no es de los peores países, Suiza, con el tema del COVID-19, pero bueno, también llevamos varias semanas confinados. No es un confinamiento tan estricto como en otros países, pero bueno, llevamos ya casi seis semanas, si no recuerdo mal, encerrados en casa. Y este tiempo te lo has dedicado a investigar, entonces, un tema que de alguna u otra manera tratas de escapar, parece de él, pero siempre vuelve hacia ti, que es la influencia de China en el mundo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo salgo ahora mismo de haber publicado, como decías, un libro sobre el nacionalismo en Cataluña y estaba un poco descansando de tantos años de haber seguido a China, pero obviamente con los acontecimientos que tenemos era absolutamente inevitable que tenía que prestar atención a eso, ¿no? Porque más allá de la parte estrictamente científica y de lo que está pasando en China, que yo obviamente al estar tan lejos de allí no lo puedo seguir en el día a día, sí que se me ha hecho muy obvio, pues, como el régimen chino está tratando de difundir su versión de los hechos y su narrativa al respecto, que es básicamente, pues, el tratar de decirnos que ellos no han tenido la culpa de nada, que el origen no es suyo y que su gestión de toda esta crisis ha sido, pues, casi modélica, hasta el punto de que además están en, como todos podemos leer en la prensa estos días, están en una campaña también de unas supuestas donaciones, un poco, pues, para reforzar esa narrativa. Y esto, y tú me puedes corregir acá, es algo que China ha hecho desde hace varios años, ¿no? Bajo lo que se llama la estrategia de sharp power o el poder agudo, que básicamente es esta forma que han tenido de consolidarse, no solo de manera económica y política, sino también en lo que se llama el encanto del dragón. Antes de comenzar con el caso del coronavirus o del COVID-19, quería preguntarte si nos puedes explicar a todos qué es el sharp power en términos de la influencia china y cómo actúa la arista propagandística de esta estrategia. Bueno, yo lo pondría de la siguiente manera, ¿no? En respecto a América Latina, por ejemplo, que es lo que nos ocupa, pues, hace 15-20 años China era un jugador relativamente secundario en la región, ¿no? Y 15-20 años después es un jugador principal, en algunos países de la región es el primer jugador económico y, por lo tanto, ese poderío económico ya lo tiene, lo tiene en buena parte del mundo y eso no va a cambiar. Entonces, China está desde hace muchos años, perdón, desde hace no tantos años, quiero decir, está en una estrategia de tratar de ganar en influencia política. Y ahí es donde tenemos que encuadrar esta estrategia que en otros países se ha llamado de poder blando, que tiene que ver con el tratar de cómo ejerces tu poder en base a tu poder de atracción, ¿no? Por tus políticas públicas, por tu cultura, por tu historia, etc. Es una estrategia de persuasión que China también lo tiene, también tiene elementos de ese poder blando que podemos ver en otros países, pero como consecuencia de ser un régimen autoritario, pues su poder blando está impregnado también de algunos de esos valores que emanan de su sistema político, ¿no? Y eso es lo que, bueno, un informe en el que yo participé y estuve trabajando durante más de un año en América Latina para tratar de entender esas claves, pues llegamos a la conclusión de que el término poder blando, que es muy benévolo, digamos, no capturaba perfectamente lo que China estaba haciendo en el resto del mundo. De ahí que acuñásemos un término que podemos traducir al español como poder incisivo, precisamente por eso que decía, porque no todo es benigno de lo que está haciendo y, de hecho, pues en muchas de sus actuaciones con respecto al poder blando y al poder incisivo, pues son elementos negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Por un lado, con una campaña muy fuerte de tratar de interactuar con distintos actores de las sociedades de acogida, tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en el mundo universitario, el mundo de los think tanks, el mundo de la cultura y los partidos políticos, sin distinción ideológica. ¿Cómo lo hace? A golpe de talonario. Financiando, pues, proyectos de investigación, comprando o tratando de tener acuerdos comerciales con medios de comunicación. Mil maneras en las que el dinero manda y, gracias a ello, consigue entablar una relación de institución a institución. La otra cara de esta estrategia es lo que se llama la captación de las élites, ¿no? El people to people diplomacy, que se trata en identificar en cada una de esas sociedades a las personas que son influyentes en su ámbito. Pueden ser opinadores, periodistas, políticos, legisladores, funcionarios, académicos, todo un abanico de personas, los cuales entablan relación con ellos, se los llevan a China, esos programas de viajes a China, todo pagado, por supuesto, son muy distintos unos de otros, pero básicamente pueden ser entre 10 días de duración y varias semanas. Es una mezcla de trabajo académico con la hospitalidad china, con turismo, hoteles de cinco estrellas, banquetes, y a la vez, pues, visitas a las grandes empresas chinas como Alibaba o como Huawei, la sede del Partido Comunista, etc., donde ellos son capaces de transmitir la visión que el Partido Comunista tiene del mundo, de su política exterior, etc., etc. Y esas personas que han sido, en muchos casos, captadas por esta estrategia de poder incisivo chino, cuando llegan a sus propios países de vuelta, pues, de alguna manera, difunden todo ese punto de vista en sus tribunas, en sus conferencias o en sus trabajos de investigación académica. En tu libro, el libro sobre poder incisivo en América Latina, tú mencionas la cumbre CELAC, también como un punto de partida para el despliegue de la influencia de China en América Latina. Y sobre todo porque pareciera ser que hay, junto con toda esta estrategia de poder incisivo, también hay una estrategia de aumento de la inversión directa, y a veces una inversión que no es tan transparente. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se ha desarrollado esta relación en América Latina? Primero, con lo que tú dices de la captación de las élites, de la diplomacia entre personas, y que también se traduce en efectos prácticos para China en poder económico, en la capacidad de comprar proyectos públicos o de financiar proyectos públicos, de hacer acuerdos o muchos nuevos acuerdos de colaboración con países latinoamericanos. Entonces, eso, ¿cómo se traduce finalmente ese poder que ellos empiezan a captar en influencia en estos países? Bueno, yo lo pondría casi al revés. O sea, yo lo que creo que el poderío económico de China en la región y en otros lugares del mundo es tan importante que provoca un efecto arrastre. O sea, mucha de la influencia que China tiene, la tiene precisamente porque es un gran jugador económico. Si hiciésemos un análisis más fino, obviamente tendríamos que empezar a mirar en qué consisten esas tantas inversiones o esos memorandos de entendimiento que se firman y que se anuncian, ¿qué hay detrás de todos ellos? En muchos casos, es verdad que en la región hay países que funcionan distintos unos de otros, pero en el caso argentino, que yo lo he mirado un poquito más, pues muchas de esas cosas que se anuncian muchas veces no se materializan y cuando se materializan resulta que no son inversiones, sino que son préstamos, por ejemplo. En cualquier caso, creo que es importante dos cosas. Yo siempre digo que el hecho de que China nos conoce a nosotros mucho más que nosotros a ellos es la primera asimetría que funciona en favor de China. Entonces, eso es realmente un tema clave para entender cómo es la relación. Pero en ese sentido, tú viviste finalmente en Asia, en Hong Kong por mucho tiempo, también en China continental, no sé si te echaron alguna vez de China continental, pero finalmente hay una disociación y también es una forma de asimetría entre la imagen que China proyecta a Latinoamérica, o ni siquiera a Latinoamérica, al mundo, la imagen que China le muestra a estos periodistas que van, se quedan en hoteles, a estos académicos que van pagados con becas, esa imagen de China es muy distinta, finalmente, a la imagen real o completa del país. ¿Cuáles son los puntos donde tú ves más esa diferencia o donde deberíamos conocer finalmente más a China para bajar un poco esa asimetría de la que estabas hablando? Bueno, a ver, yo creo que obviamente lo que el régimen transmite en su propaganda no coincide en absoluto con la percepción que pueden tener muchos chinos. O sea, ellos transmiten la narrativa del partido, eso es importante entenderlo, no tanto la de China como la del partido. Y bueno, siguiendo con el ejemplo que ponía de esos viajes de sus aliados extranjeros a China, pues les enseñan lo que les quieren enseñar. Y sinceramente hay una China fascinante, hay una China que merece todo elogio. El tema es que ellos enseñan esa parte y no enseñan la China que nunca sale en la foto en los medios de comunicación. Yo siempre decía cuando vivía en China, y lo he escrito en algunas ocasiones, que es un régimen, y por tanto su imagen también es esa, es un régimen que sirve a los intereses de, desde luego del partido, en torno a 80-100 millones de miembros del partido, a unas élites urbanas cuya cifra baila bastante, pero podríamos estar hablando de otros 300-400 millones de personas, que son precisamente el mercado que los extranjeros queremos atacar, porque es el mercado de los millonarios chinos, de las clases medias y medias altas de China, pero luego hay mil millones de chinos, muchos de los cuales viven en la China rural, que nunca sale en la foto. Yo cuando estaba allí de corresponsal, trataba de explicar que ellos también formaban parte de China, pero obviamente no es eso algo que el régimen haga, desde luego, en su propaganda. Efectivamente. Quiero pasar ahora a, tomando todo esto que hablamos ya sobre el poder incisivo de China y la manera en que China se proyecta al resto del mundo, a lo que está pasando ahora con el coronavirus, el COVID-19, también llamado de repente neumonía de Wuhan, ¿cómo definirías tú las claves de la estrategia de la propaganda china en estos tiempos de crisis sanitaria? Bueno, yo creo que, como te explicaba al principio, yo estoy siguiendo ese tema porque a mí me parecía muy obvio que estaba ya desde hace semanas tratando de impulsar una determinada narrativa. Y es una narrativa que tiene dos destinatarios, que se publicó en la revista The Lancet por una serie de médicos chinos de Wuhan. El primer caso ya se tenía conocimiento a mediados de diciembre, aunque hay algunas informaciones de que desde noviembre ya se sabía. China no lo reconoció hasta el día 31 de diciembre y no decretó el confinamiento de Wuhan hasta el 23 de enero. O sea, pasaron unos 50 días, más o menos 54 días, en los que si China hubiera reaccionado antes, según un estudio de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, se habrían evitado el 95% de los contagios. O sea, eso es la importancia del hecho de que China escondiera lo que estaba pasando, de que fabricase su verdad, de que lo negara todo, de que represaliara a los ocho médicos que lo denunciaron, pues eso ha tenido una consecuencia clarísima para el resto del mundo, para el hecho de que se propagase globalmente el virus. Pero de esa gestión, los primeros que vieron que era una mala gestión fueron los propios chinos. Y en aquellas semanas, en el único termómetro que tenemos para pulsar cuál es el sentimiento entre la población china, en las redes sociales había muchísima crítica al gobierno chino por cómo estaba gestionando eso. Por lo tanto, la primera parte de esa campaña es explicarle a los chinos que ellos lo han gestionado bien, que han vencido al COVID-19. Y no solo eso, sino que podemos leer en la prensa china narrativas del tipo, gracias a las características del sistema político chino, hemos podido hacer frente a esta pandemia y el mundo nos tiene que agradecer que lo hayamos podido contener y que si no hubiera sido por nosotros, la propagación habría sido mucho peor. Eso es en la parte del destinatario doméstico. Luego está la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional está primero en tratar de salvar la crisis sanitaria, luego habrá que lidiar con las consecuencias económicas, pero en algún momento, ya empezamos a oír voces al respecto, habrá actores internacionales que le van a pedir responsabilidades a China por lo que ha ocurrido en la gestión de la pandemia. Yo creo que China está tratando de desviar la atención precisamente para evitar esa responsabilidad. Y ahí hay que enmarcar en esa narrativa toda esa campaña de las donaciones que supuestamente el gobierno o las empresas chinas han estado haciendo, para tratar de convencernos de que ellos son un socio internacional fiable, responsable y además generoso. En ese sentido, cuando hablamos de la manera en que China ha enfrentado la pandemia, ya sea de manera directa o a través de la propaganda y de toda esta narrativa de China ha logrado controlar el virus, tómenos como ejemplo, también ha habido cierta narrativa internacional que ha validado esto. La OMS también ha tenido un rol diciendo que China, de alguna u otra manera, tiene antecedentes que dicen que controlaron bien la pandemia, hablan de que solo tuvieron 3.000 muertos, no ha crecido la estadística en ese organismo internacional en cuanto a las estadísticas que entrega China. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos creer a China cuando dice que ha vuelto a la normalidad? ¿Hasta qué punto eso se puede decir? ¿Y qué rol finalmente tiene la OMS al comprarse finalmente esta historia y publicar simplemente los datos oficiales que China entrega, que se han mantenido más o menos estáticos en 3.000 muertos? Bueno, yo creo que siempre hay que poner un gran interrogante detrás de la información que da China en el tipo de crisis que sea. Eso es un clásico, digamos. Yo creo que el mero hecho de que hay dos grandes interrogantes con respecto a la información que ha dado China, yo creo que tú hablabas de 3.000 y pico, yo creo que lo revisaron a la alza, ahora están en 4.600, pero en cualquier caso, ¿cómo se explica que China, que fue el origen del virus, tenga esa cantidad de fallecidos cuando Estados Unidos está en más de 60.000 y hay cuatro países en Europa que están entre 25.000 y 30.000, ¿no? Eso es una cifra más allá de otras evidencias circunstanciales que se han publicado, es una cifra que es poco creíble. Y luego la segunda cuestión es cómo se explica que de esos 4.600, cuando la cifra era 3.000, la cifra que tú decías, creo que en torno a 2.500 venían todos de Wuhan, ¿no? Lo que nos decía es que en el resto de China habían podido contener la epidemia, cosa que no se compadece con lo que está pasando en otros lugares. Entonces, al respecto, todo lo que, ya solo con estos dos ejemplos, ya podemos intuir que todo lo que China diga con respecto a esta crisis y en medio de la campaña de propaganda en la que está metida, pues lo tenemos que coger todo con alfileres porque realmente no nos lo deberíamos creer demasiado. A mí me parece más relevante cuál ha sido el rol de la OMS. No solo, como decías, durante unos días antes del confinamiento de Wuhan se sumó a la tesis china de que no había contagio entre humanos, apoyó, nos halagó públicamente el director general de la OMS cómo China había gestionado y la transparencia, nada menos que la transparencia de China en toda esta crisis y eso creo que es importante. No solo creo que es muy censurable el hecho de que una organización internacional haya tomado partido de esa manera por un régimen como China, sino que hay que irse al pasado para explicarle a la gente por qué esta actuación de la OMS es tan criticable. En el año 2003 cuando tuvimos el SARS hubo una reacción completamente contraria de la OMS. No se creyeron las cifras, pusieron el grito en el cielo, eso provocó el cese fulminante del alcalde de Pekín y a partir de ahí China tuvo que reaccionar y se contuvo el SARS con bastante rapidez. Lo que ha pasado ahora 17 o 18 años más tarde es exactamente lo contrario y es que la OMS al haber creído la versión china y al haberla apoyado lo que ha conseguido ha sido cómplice en los efectos negativos que ha tenido para el resto del mundo esta pandemia. O sea, probablemente si que China haga lo que ha hecho no es nuevo. Que la OMS se sumase a esa versión de esa manera tan increíble aunque no es inexplicable porque el director general como sabes es un etíope con un pasado en el Partido Comunista etíope y que además Etiopía es un poco la punta de lanza de China en África. pero bueno realmente no tiene no es no es no tiene ningún sentido y no es justificable que la OMS no hiciera lo que le corresponde como organización internacional que es haber puesto en duda la versión de China y haber hecho lo que tenía que hacer y con eso probablemente la pandemia que tenemos hoy en día no sería tan grave. En ese mismo sentido quería preguntarte por el caso de Taiwán porque existen hoy en día evidencias de que correos que se enviaron a la OMS durante creo que diciembre y enero daban cuenta de que no solo había contagio humano-humano sino que finalmente la extensión de la enfermedad la tasa de mortalidad de la enfermedad las consecuencias de la enfermedad no eran tales como había comunicado China en sus primeros reportes. Entonces quería saber en tu opinión cuál es el papel que ha jugado Taiwán un poco como esa piedra en el zapato de China en estos últimos meses porque finalmente también tienen el caso de que han logrado contener la pandemia sin grandes medidas represivas o autoritarias con el uso de la inteligencia de datos y la inteligencia artificial de manera de prevenir también el contagio. Entonces y pese a todo eso parece ser incluso desconocido como país por la OMS por razones obvias ¿no? Entonces quería preguntarte tu opinión sobre ese tema. Bueno, yo creo que yo creo que probablemente Taiwán estamos hablando del país que mejor ha sabido gestionar toda esta crisis ¿no? Están a unas millas de la costa china y sin embargo lo han contenido perfectamente. Ellos alertaron enseguida a finales de diciembre de lo que estaba pasando en China en base a la información que ellos manejaban de lo que estaba pasando en China y la OMS no hizo caso y no hizo caso por el veto de Pekín. Es importante mencionarlo ¿no? Pero a mí me me la verdad es que me gustaría hacer la siguiente reflexión ¿no? Y es que cualquiera que ha estado en Taiwán y en China se da cuenta de que estamos hablando del mismo pueblo o sea son chinos ambos y sin embargo son completamente distintos y un país mucho más pequeño que son exactamente igual de chinos que los de China continental uno ha tenido una ha gestionado la crisis como la ha gestionado y el otro ha sido probablemente el país del mundo con Corea del Sur probablemente que mejor la ha gestionado ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno Taiwán decidió hacer frente a esta crisis de entrada con transparencia sin tratar de esconder la realidad y en paz y ahí es donde podemos ver lo valioso que son los sistemas democráticos en relación con las dictaduras ¿no? Siempre se dice que las dictaduras son más eficaces que las democracias porque nadie puede discutir lo que dicen etcétera y porque sus tiempos son otros pero y aunque es verdad que ha habido muchos países en Europa que empezando por mi país que han tenido una gestión tardía y muy criticable de toda esta crisis la realidad es que Taiwán que es un país perfectamente democrático con las herramientas del sistema democrático y en base a la transparencia y a la y a que su población entendió que las medidas que estaba tomando del gobierno eran las adecuadas pues prácticamente yo hablaba el otro día con alguien de Taiwán que decía que no han tenido confinamiento parece increíble pero siendo estando a unas a unas millas de China continental y ni siquiera han tenido confinamiento y luego las cifras de contagiados y sobre todo de fallecidos no la recuerdo ahora mismo pero una cifra pequeñísima menos de menos de 20 si no recuerdo y como tú bien dices no solo están muy cerca de China sino que además tienen un flujo de población flotante desde China muy alto o sea millones de personas viajan desde China a Taiwán diariamente claramente esto se cortó con esta contingencia pero pudo haber sido mucho peor si uno mirar las corrientes de población de hecho lo normal por este flujo del que tú hablas lo normal es que Taiwán hubiera sido uno de los países más afectados quiero pasar a un tema que sé que es muy importante que tú manejas muy bien y que mucha gente no sabe tiene que ver con cómo China utiliza a las personas con ciudadanía china que están en otras partes del mundo para finalmente desplegar también apoyar esta estrategia de poder incisivo y apoyar la narrativa que han difundido en el mundo tú en tu libro hablas de las leyes Xiao Wu que son para chinos en terrenos transmarítimos puedes explicarnos en resumen o como tú quieras en realidad en qué consiste estas leyes y cuál es el impacto que tienen finalmente la estrategia de narrativas que utiliza China en el mundo bueno juegan un rol fundamental como todo en China las estadísticas son siempre confusas pero se estima que hay en torno a 50 millones de la comunidad étnico china en el mundo sumaría en torno a 50 millones de personas China y sobre todo el partido comunista lo ve como un activo nacional un activo que 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 tiene que servir a sus intereses a los intereses del partido entonces esta estrategia de Xiao Wu que mencionabas es es una micro gestión de estas comunidades en cada uno de los países donde donde están y es una una estrategia basada en la coerción pero también en los incentivos con el objetivo de atraerlos al partido y no es que estén a sueldo simplemente tratan de gestionarlos y les dan pues un clásico es el incentivo de poder hacer negocios con China si te prestas a las campañas como 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 pro hombre de la de las comunidades chinas en cada uno de sus países si te prestas a las campañas que ellos hacen una muy visible que hemos visto todos es cuando el presidente Xi Jinping hace un viaje oficial que le reciben pues un par de cientos de chinos con banderas chinas y le aplauden y tal eso no podemos pensar que es espontáneo eso está perfectamente organizado por las embajadas entonces ¿quién es el que organiza toda esta estrategia? hay un departamento en el Partido Comunista el llamado departamento del Frente Unido que se dedica en clave doméstica a tratar de neutralizar a los posibles oponentes dentro de China y en el extranjero se dedican también a eso pero sobre todo a tratar de de que de manejar a esas comunidades de ultramar para que sirvan a los objetivos del partido en el extranjero y entonces este este departamento tienen todas las embajadas de China en el mundo pues a sus a sus a sus empleados o a sus funcionarios que se dedican exclusivamente a eso y esto que en el resto y esto es importante porque yo me he encontrado en muchos lugares que cuando nos referimos a las a las comunidades chinas de ultramar estamos pensando en clave muy nuestra que como si fuesen sociedad civil si son sociedad civil pero son también una sociedad civil que tiene una gran conciencia étnica y que está y que está al servicio o al dictado de lo que le dice su país o el partido comunista directamente en el tema que nos ocupa pues han jugado un rol fundamental y es que han fíjate que en el mes de febrero China importó nada menos que dos mil millones de mascarillas fíjate la cifra y como pudieron importarlo pues porque hubo una hubo una consigna del partido para que todas las comunidades chinas de ultramar hiciesen acopio de material sanitario para enviarlo a China en un momento en el que la pandemia no se había propagado al resto del mundo y en China la estaban sufriendo ¿es eso malo? No está muy bien que sus nacionales pues tengan la solidaridad de actuar o de hacer donaciones o de buscar material sanitario para que sus compatriotas puedan pues tengan el menor impacto de esta enfermedad pero la cuestión no es esta la cuestión es que es una prueba de cuán cercanos cercanas están esas comunidades al partido y cómo ese partido como el partido comunista tiene la capacidad de utilizar a estas comunidades para ponerlas al servicio de sus campañas de propaganda o de sus objetivos en general y el target de estas comunidades chinas son chinos que emigran de primera generación los hijos de estas personas o personas que están de qué hasta qué grado alcanza la extensión de estas comunidades chinas con gran identidad porque uno podría pensar que los hijos o las segundas generaciones de estos migrantes finalmente chinos quizá no tienen esa misma relación con el partido no los mismos intereses incluso es todo está todo mezclado obviamente pero como lo percibe el partido es toda la comunidad étnica china eso incluye no sólo a las segundas y terceras generaciones sino que como incluyen las segundas y terceras generaciones en ocasiones y esto yo lo he visto por ejemplo en Perú donde hay una gran comunidad china con miembros de la comunidad china en Perú que tienen pasaporte peruano y no pasaporte chino y en algunos casos ni siquiera hablan mandarín ni ninguno de los dialectos de China o sea como los percibe el régimen es que son un activo por el mero hecho de ser étnicamente chinos ¿qué ocurre? que dentro de esa categoría de los étnicamente chinos no es lo mismo un chino que acabe de emigrar a un país y que sea totalmente chino que la segunda o la tercera generación porque muchos de la segunda y tercera generación no se prestan a hacer a esa estrategia que tiene el partido sin embargo una de las cosas que estamos viendo y que la verdad preocupa mucho a nivel general es que debido a la ola de contagios de coronavirus debido a que se asocia finalmente el brote de coronavirus a la ciudad de Wuhan y finalmente al país entero de China una de las cosas que se pueden ver en los últimos meses es una ola de ataques finalmente a comunidades chinas ataques que algunos califican como racistas y que ni siquiera a veces son ataques a comunidades chinas sino simplemente asiáticas en Londres que uno podría pensar ok ellos tienen más contacto con comunidades asiáticas uno veía a gente atacando a restaurantes de sushi incluso o sea ni siquiera el target se volvió finalmente China sino toda la comunidad asiática inmigrante de países en todo el mundo y se ve en Perú se ve en Chile se ve en Argentina y en otros países de Latinoamérica ¿cómo ves tú esta ola de racismo o de discriminación hacia estas comunidades? ¿crees también que China se ha aprovechado de estas olas de ataques como una forma de decir miren dejen de asociar el virus con China para porque eso está causando ataques finalmente hacia las comunidades chinas? Bueno yo lo que creo es que gente desalmada e ignorantes los hay en todas partes y no dudo de que esos episodios han ocurrido pero yo estoy casi seguro que han sido episodios puntuales pero efectivamente hay gente que hace esa conexión yo creo que del mismo modo que es inaceptable que se puede hacer un boicot a los productos chinos por algo así no se puede vincular a toda la comunidad china con la actuación del régimen chino son cosas completamente diferentes y quiero pensar que quien hace algo así es porque es un ignorante o porque es un desalmado lo que sí es cierto es que el racismo es un es algo recurrente en la propaganda del régimen chino ellos y de hecho yo lo he visto estas últimas semanas que cualquier desde la declaración que hizo Trump de que el virus era un virus chino y cuando los medios occidentales se han sumado o han hecho esa misma conexión que hizo Trump que al final no deja de ser verdad que se originó en Wuhan pues han salido en tromba los medios chinos han salido en tromba para acusar de racismo a los occidentales recordarles su intervencionismo y su colonialismo o sea eso forma parte de es uno de los elementos de la narrativa comunista me refiero porque cuando haces algo así estás claramente desviando la atención lo que ocurre es que ahí han tenido un poco un efecto boomerang porque semanas después de que China saliera con y de hecho hubo una campaña dentro de las comunidades chinas de ultramar que se llamó yo no soy un virus precisamente para esto y después de que los medios de comunicación chinos oficiales pues se afearan al resto del mundo ese supuesto racismo resulta que pudimos leer que los africanos residentes en la provincia de Cantón habían sido habían habido un montón de episodios de racismo que los propietarios les habían echado de sus apartamentos en los restaurantes no les dejaban entrar por el mero hecho de ser de raza negra porque en aquel momento se vivía pues un había habido un rebrote de casos importados de coronavirus entonces bueno yo en este informe que estoy trabajando hago mención a eso de que es un elemento clásico de la narrativa del Partido Comunista el sacar siempre que puedan el tema del racismo y efectivamente mencionabas que los pueblos de Taiwán y de China son lo mismo y sin embargo China también incluso ha llegado a llamar a la presidenta de Taiwán racista en esa misma campaña de defensa finalmente bueno pues mira ese detalle no lo conocía pero vamos no me sorprende pero es bastante increíble que hayan utilicen con alguien de su misma raza el adjetivo de racista no tiene ningún sentido eso demuestra que lo utilizan con ánimo peyorativo no porque crean que es así realmente efectivamente fue todo el caso cuando la OMS finalmente entra en conflicto con Taiwán cuando Taiwán trata de decir que nosotros tratamos de advertir y la respuesta finalmente del gobierno fue no pero ustedes son racistas quieren echarnos la culpa a nosotros cuando varias veces han hablado de que son un mismo pueblo que tiene que haber reunificación etcétera así que es una discusión para tener quizás en otro momento pero han habido un montón de casos como ese que tú mencionas también de ataques a extranjeros en regiones de toda China finalmente sí bueno de hecho todo este tema del racismo yo que he vivido 10 años en ese país obviamente yo no he sufrido yo no he sufrido episodios de racismo en China pero sí que tengo una opinión con respecto a a cómo son considerados los extranjeros en China y desde luego ahora mismo que China se considera se siente tan poderosa no digo en este momento del coronavirus pero después de la crisis del 2008 hubo un cambio de mentalidad yo creo en China por un poco por las debilidades del mundo occidental por las flaquezas que mostraban el mundo occidental y ahí hubo un cambio de mentalidad y China ha sido en los últimos 10 años mucho más arrogante de lo que era yo creo que eso se vive en primera persona lo viven en primera persona los extranjeros que viven en China bueno con Pablo tenemos que cerrar ha sido una conversación muy interesante muchas gracias por tu tiempo gracias a ti también quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo y también por sintonizar este Agora Live no se pierdan los próximos porque también existen un montón de nuevos temas que conversar aquí en FPP muchas gracias ¡Suscríbete!